...del presidente regional una visita imprevista, pero ya pensada que pueda dar cuenta de las labores de puesta en valor que venimos realizando en el tema de las chicas. Nosotros hemos querido recalcar la importancia del sitio, la importancia de lo que va a significar para la provincia de Guaral y en sí para toda la zona norte chica, el manejo de temas en los sitios arqueológicos que tiene Guaral y en particular la gran potencialidad que tiene esta zona de Pizquillo, que no solamente condensa un sitio como la Chica, sino que condensa también otros sitios de gran importancia, que pensándolo bien hacia el futuro puede y debe convertirse en un centro atractivo de interés cultural turístico para la provincia de Guaral y, ¿por qué no?, para toda la provincia, que es el anhelo que queremos mostrar. Lo que intentamos es que los guaralinos comiencen a mostrar lo suyo y que comenzamos a tener una política descentralizada de que los sitios, cada región, cada provincia tiene lo suyo y vaya mostrando de manera aislada y que sea aprovechada por nosotros mismos para captar otros recursos que son complementarios a este tipo de actividad. Bueno, justo nosotros vamos a tener una reunión con los responsables a efectos de ver de qué forma la municipalidad puede apoyar en lo que significa precisamente estos restos arqueológicos que forman parte de lo que significa el patrimonio que tiene Guaral. En ese sentido estamos en coordinaciones y obviamente ahí se necesitan fuertes inversiones que hay que desarrollar y había una preocupación de que hay una partida inicial que no llega a medio millón de soles y eso obviamente una vez concluido eso, qué pasa después, ¿no? Entonces va a permitir hacer gestiones conjuntas ante el gobierno regional a efectos de que se garantice una inversión al menos significativa como se ha hecho en otros lugares. ¿Qué hizo el perfil y el expediente técnico de este proyecto? Bueno, eso se ha trabajado conjuntamente con la municipalidad, ¿no? Ustedes han hecho el perfil. Así es, así es. ¿Cuándo asignó el monto de inversión? ¿Se acuerda? Como le digo, había una partida que el gobierno regional había asignado de 400 mil soles, pero obviamente eso no es el monto que se requiere para poner en todo caso operativo ese proyecto tan importante, ¿no? Entonces ahí viene el tema de las alianzas y de las coordinaciones que tienen que hacerse a efectos de garantizar en todo caso una inversión más significativa, ¿no? Canal 43, la nueva imagen de Guaral.